qué tal cómo estáis mi nombre es juanjo amengual estamos aquí en plan de enfoque puntocom y tras una experiencia grata con unos comerciantes se me ocurrió hacer un pequeño blog para hablar sobre cómo transformar una tienda un comercio de ladrillo en una tienda de ecommerce la primera cosa que yo les aconsejo siempre a cualquiera que quiera introducirse en este mundo es que seguro que hay alguien que ya lo ha empezado a hacer por eso vamos a usar la teoría de lo obvio que es aquello de identificar al mejor copiar al mejor y mejorar al mejor de esta manera lo que hacemos es simplemente alguien que en cualquier otro país o en cualquier otro mercado lo está haciendo bien podemos perfectamente mirar el modelo a través de la red y ver qué es lo que le está funcionando y qué nichos de mercado el segundo tema que hay que tener muy claro es que hay que tener dos cabezas una para captar clientes y la otra para fidelizar clientes es más importante casi fidelizar los que tenemos que captar los porque porque ya nos conocen podríamos hablar también del tema de los datos la importancia del dato el dato hoy tiene una importancia supina puesto que captando mails captando móviles haciendo sorteos en nuestra tienda offline donde podemos perfectamente compaginar una cosa con la otra podemos hacer dos cosas una day que team con nuestros clientes para fomentar y promocionar actos durante a lo largo de todo el año black friday y día del padre verano el colegio etcétera etcétera y dar valor además a nuestros apuntados o nuestros clientes premium y la otra es con los datos que nosotros vayamos captando el dato tiene un precio y hay que no hay que ser pesado si no hay que dar valor a las personas que nos han dado el dato pero lo que hay que hacer con ese con esa bolsa de emails es subir la herramientas como facebook o como linkedin y hacer campaña sobre este tipo de público y sobre públicos similares o sea públicos que tienen características similares a nuestros clientes habituales también es importante en medir todo lo que se hace momento a momento es más importante especializarse que no querer hacer de todo la especialización es fundamental y para ello además tenemos que añadir el buyer persona o sea quién es el buyer persona quién nos va a comprar online donde vive en qué mercado que siente qué intereses tiene más que la edad qué intereses no solamente intereses en un producto o servicio determinado sino intereses colaterales quiero decir que si yo tengo una harley davidson y vendo ropa de cuero también buscar a gente que tenga una harley davidson en qué gustos o qué marcas siguen en la red o qué marcas compran haciendo un análisis de quién es ese comprador o quiénes son porque pueden ser varios podemos perfectamente buscarlos en la red y encontrarlos en todas las que todos los canales que podemos tener a nuestra disposición en la red en internet en la red hay que hacer que las cosas pasen no podemos despachar como en una tienda tenemos que ser proactivos qué significa ser proactivos si sabemos qué es lo que busca la gente o la colateralidad que comentaba si yo tengo una si yo vendo harley alguien busca chupa de cuero o viceversa si alguien busca harley yo vendo chupas de cuero puede estar con un anuncio en un buscador los buscadores son muy importantes y los citó porque a veces la gente no tiene constancia de que los buscadores en la red no sólo es google buscador en la web es google y casi con la misma importancia es youtube y casi con la misma importancia es amazon entre otros por eso estar hoy en los buscadores cuando alguien busca determinadas cosas es no necesario es imprescindible hay que estar cuando nos demanda la gente y medirlo todo con un embudo o sea decir claramente que si nuestro público es este y hemos captado este tipo de gente que ha clicado en nuestra tienda online o en donde nosotros queramos hacerles llegar y luego esa venta que se produce que es un 12 por ciento del total saberlo y controlarlo otro de los de los de las columnas vertebrales mediante la cual se puede hacer negocios online y hay muchísimas oportunidades es en buscar nichos buscar nichos significa que si nosotros tenemos un mercado corto aquí donde está nuestra localidad tenemos que pensar en grande que el mercado puede ser con los canales que tenemos hoy que ya los hemos comentado puede ser todo el mundo entonces hoy puede ser tú el rey de las casas de alquiler para submarinistas o el rey de las maletas de color naranja si sabes cómo hacerlo y si no coges un profesional el estar especializado en un nicho es casi y tener inversión para llegar a la gente que le interesa ese nicho es casi 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 dar en el clavo todo esto que estoy contando no es fácil ni hay una varita mágica para hacerlo pero sí que si haces un buen plan y haces si tienes muy clara la estrategia puedes llegar a ser un referente en el mercado de ese nicho en concreto alguien dijo lo de especializarse o morir ser un genérico es muy complejo por lo que la especialización es digamos que no queda más remedio que especializarse puesto que el mercado da para ser especialista y para ser el primero en una categoría muy concreta que podamos buscar y además podemos saber si hay mercado previamente sigue la máxima de sed godin no hagas un producto para tus tus clientes detecta una necesidad de mercado y haz un producto adaptado a esa necesidad si lo haces así el éxito no está asegurado pero está encaminado ciertamente el poder saber qué es lo que buscan y el poder tener la capacidad de cambiar el modelo de negocio y adaptarse a esa necesidad es un 40 por ciento del éxito y hoy hay herramientas gratuitas desde google trends o el planificador de palabras de google o usar simplemente la máquina de buscar públicos de facebook e instagram hay herramientas suficientes para hacerse un pequeño estudio de mercado y saber qué es lo que demanda la gente en un momento exacto en un lugar exacto y luego adaptar lo que nosotros estamos maquinando a esa demanda hay más aspectos a tocar en el mundo del mundo online pero estos quizás sean más los más interesantes si quieres suscríbete en este canal en plan de enfoque puntocom y voy a seguir hablando de ellos porque me he dejado algunos en el tintero a buen seguro conéctate si quieres puedes consultar más noticias y conéctate en este canal donde también puedes escucharlo en podcast mallorca podcast punto es un saludo hasta luego chao